El Gobierno de Reconciliación y General Nacional, a través del Ministerio de Salud, el Gobierno Regional Autónomo Costa Caribe Norte, realizaron la inauguración del puesto de salud comunitario Adelaida Boas Molina, en la comunidad de Hualpacixa, municipio de Prinzapolca. La revolución, el Frente Sandinista, gracias a la gestión del presidente de Inortea, la compañía Rosario, a través del Minza se logró construir esta tercera clínica aquí en la zona del litoral, en el área afectada por el huracán Esta y Ota, aquí en la comunidad de Hualpacixa. Una construcción magnífica, única en su clase, adecuada a la lógica arquitectónica del Caribe. Un puesto bastante similar al que tenemos en Jalover, en Guagabar, ya lo tenemos en Hualpacixa también, con la idea de que podamos nosotros darle una mejor atención a nuestra población. Sabemos que estos puestos fueron duramente golpeados, estas comunidades también, por el paso del huracán Esta y Ota. El nuevo puesto de salud se construyó con una infraestructura adaptada a la comunidad y equipada para brindar atenciones de salud y de calidad a las familias. Para nosotros esta es una obra muy importante, gracias a nuestro buen gobierno que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario, que los pueblos indígenas han recibido estos beneficios, restituyendo el derecho a la vida, a la salud. Entonces, gracias a nuestro buen gobierno, hoy es un sueño, una realidad, es una mega obra que se está haciendo en esta comunidad de Hualpacixa. Igualmente, nosotros como vecinos estamos admirados, estamos agradecidos por esta estructura tan linda que nuestro gobierno ha financiado. Presidente Daniel Ortega, para la compañera Rosario Walrasín, con Cámaras César Rayos, para Multinoticias, Jairo Vieta. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos, para que se puedan informar con nosotros.